Antonio Rodríguez, gerente de Seguridad Ciudadana. Estamos al aire aquí en Uranio Televisión, en el programa Más Allá de la Noticia. Estamos comentando la participación del tema del serenazgo de la Policía Nacional para brindar seguridad a la ciudad de Yurimaguas. Y me supongo que hay un plan justamente desde el área de Seguridad Ciudadana para Yurimaguas, mayor. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Gracias por la llamada. Gracias a usted por la llamada. Mire, tenemos un plan ya establecido todo este año para el trabajo, lo que es Seguridad Ciudadana. Y estamos trabajando conjuntamente con la PNP. Esa es la disposición de nuestro señor alcalde. Ahora bien, estamos notando que hay un plan de acción, pero ¿por dónde comienza este plan de acción? Bueno, es decir, primero el tema de las motocicletas, que no tienen breveto, tienen documentos motolineales. ¿Cuál es el plan de acción inmediata, mayor Rodríguez? Mira, la acción inmediata, pues hay que liberar las calles. Las calles, lo principal, ¿no? Lo que pasa es que, señores periodistas, sino que lamentablemente hay muchos informales y a veces vienen extranjeros, nacionales y extranjeros, ¿no? Entonces, la idea es que ver Yurimaba, pues, Yurimaba es una provincia hermosa y ver que no hay muchos informales en el lugar de la plaza de armas, ¿no? Y estamos tratando la plaza de armas y poco a poco, ¿no? Y la idea es que trabajar conjuntamente con los periodistas, pues, ¿no? Ustedes son el ente de Seguridad Ciudadana también, ¿no? Y que nos apoyen. Ahora, el año pasado, mayor Antonio Rodríguez, Yurimaba se vio envuelta en robos y asaltos en plena vía pública, inclusive en el día, a plena luz del día. Ahora, en esta gestión municipal se planteó la necesidad de implementar un centro de videovigilancia para tener el control de la ciudad en zonas de alto riesgo, de delincuencia, etcétera, etcétera. Ese plan, ¿cuándo debe tomarse en cuenta mayor Antonio Rodríguez? Ya, esa es una de las ideas de nuestro señor alcalde y esa implementación que se va a hacer paulatinamente, ¿no? Pero la idea es la formalización de los informales, porque muchos informales, lamentablemente, acá en Yurimaba, los motocicistas, la gran mayoría son informales, ahí pululan de repente la delincuencia, ¿no? Entonces, tenemos que acabar con los informales, pero poco a poco, ¿no?, paulatinamente. Y, mire, este, en este momento estoy en una capacitación del personal de Ceresnaco, acá en mi unidad, entonces estoy hablando con ellos con relación al tema de Seguridad Ciudadana. Entonces, estoy ocupadito en estos momentos, con mi amada, disculpar, estoy con ellos ahorita en estos momentos, conversando. Correcto, mayores, esperemos que siga haciendo su trabajo, estaremos siempre atentos a llamados, de alguna manera, para colaborar con la policía y, por supuesto, con el Ceresnaco y la municipalidad, a través de su área, para luchar contra la delincuencia, que es importante, un flagelo que, de alguna manera, debe ser abordado en otra perspectiva, mayor Antonio Rodríguez. Le agradezco, le agradezco a usted por llamarme, la verdad que estoy con mi personal que está escuchando, estamos al aire, pero le agradezco un montón, y yo, ustedes son parte de la seguridad, ustedes son como periodistas responsables, ustedes son parte de nosotros, son el principal desarrollo de la ciudad, y le agradezco a usted su llamada. Muchas gracias, mayor Antonio Rodríguez, de la PNP. Bueno, nada.